Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una sesión más del Seminario Interinstitucional Movilidades en Contextos Liberatorios, que se coordina entre el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Afropología Social, CIESAS, la Universidad de París, el Colegio de México a través del Centro de Estudios Sociológicos y la Universidad de ESICS. En esta ocasión queremos darles la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y también a quienes nos acompañan vía remota. Y el día de hoy tenemos un invitado a esta sesión que nos va a presentar un trabajo de investigación en curso. Entonces tendremos nosotros las primicias, digamos, de los hallazgos y resultados de esta investigación que se titula Cuerpos Migrantes, Diversidad Sexual y Danza en la Frontera Norte de México. Él es Juan Antonio del Monte Madrigal, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, particularmente adscrito al Departamento de Estudios Culturales, actualmente es el coordinador del programa de maestría en estudios culturales y sus líneas de investigación están ligadas a temas sobre precarización, movilidades y movilidades y procesos urbanos y culturales, transfronterizos con énfasis en metodologías etnográficas, audiovisuales y colaboradoras. Es autor de una tesis también doctoral muy interesante sobre el llegar a ser indigente en la ciudad de Tijuana, luego de vivir la experiencia migratoria en Estados Unidos, es decir, experiencias de migrantes de retorno forzado en México, particularmente documentadas en la ciudad de Tijuana. Digamos, otra de las vetas de la formación del doctor del monte tiene que ver con también su incursión en la manufactura de largometrajes y documentales, particularmente debo mencionar Bad Hombres, que es un documental sobre deportados que habitan en las calles de la ciudad de Tijuana, que ha recibido también diversos reconocimientos. Entonces, pues sin más, le daré la palabra a Juan Antonio, no sin antes explicar, bueno, la dinámica de la sesión. Le hemos pedido a Juan Antonio que haga una presentación de 40, máximo 45 minutos, para tener la oportunidad de dialogar con quienes están aquí en la sala, pero también para que quienes nos acompañan a distancia puedan hacer sus comentarios, preguntas, vía YouTube y nuestras redes, ¿no? Así que, sin más, pues, Juan Antonio, tienes la palabra y muy bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Diana y colegas del seminario por la invitación, de verdad es que es todo un honor estar aquí conversando, ¿no? Teniendo la oportunidad de conversar con ustedes y qué bueno que, Diana, tú pusiste puntos sobre el tema, de que lo que voy a presentar acá, pues, es eso, ¿no? Es un trabajo en proceso, es un trabajo cuyo trabajo de campo se realizó durante el primer semestre de este año, y bueno, apenas nos encontramos en la fase de sistematizar información y de construir los datos, lo cual no ha sido fácil, ahora les tengo que comentar por qué, y bueno, algo importante también quizá para comentar, es una investigación que estoy haciendo en colaboración con el doctor Ernesto Zarco, que está haciendo su doctorado en el Colegio de la Frontera Norte, ahí conmigo, y es una investigación que, digamos, utiliza la danza como base para hacer investigación, estamos parados sobre el paraguas de eso que se conoce como investigación basada o informada en las artes, y bueno, yo he trabajado temas de cine y de imagen en el uso de la, el uso de imagen para la investigación social, ahora hemos estado metidos en el uso de la danza o del movimiento corporal para la investigación social, y bueno, a continuación les voy a presentar eso, ¿no? Ya hice todas las salvedades, todas las, todos los releases que pueda hacer, entonces, las imágenes que van a ver, otro descargo también, las imágenes que van a ver son imágenes del trabajo de campo, en algún momento, y en algunas ocasiones están borrados las caras de las personas, porque son quienes no me dieron la autorización de utilizarlos, y en otras ocasiones, este, sí, nada más quisiera decirlo, porque si esto se va a transmitir, este, entonces, bueno, un poco que, que, de qué, de qué trata, de qué quisiera empezar como a platicar con, con ustedes, este, en esta sesión, sería hablar un poco del contexto de espera y atrapamiento, que parece ya generalizado, ahora lo platicamos con Liliana a todo México, este, que en la frontera norte, en el espacio fronterizo, lo hemos vivido de manera muy severa, y se ha estado trabajando desde hace unos años, ya décadas, para atrás, pero especialmente quisiera detenerme en esa idea de la espera, ¿no?, de qué significa espera, para poder cruzar Estados Unidos en una ciudad fronteriza, posteriormente contarles un poco rápidamente las tres referencias, digamos, teóricas desde donde estamos pensando, movilidades, corporalidades y biopolítica, y hacer la pregunta de por qué utilizar la investigación basada en las artes para el análisis en temas de migraciones, y finalmente, pues, presentarles, que es en lo que quisiera detenerme, presentarles un poco de primeros resultados, primeros hallazgos, que estoy seguro que después de la discusión acá, pues, se podrán reformular. Entonces, algo importante que hay que decir, ¿no?, y esto lo enfatiza muchísimo Ernesto Tarko en los trabajos que ha hecho, es el hecho de que la migración, un sexo genéricamente diversa por México, es que no es algo nuevo, ¿no?, a pesar de que, digo, yo sé que es una obviedad que lo digas, pero a pesar de que se ha visibilizado, y especialmente a partir de las caravanas migrantes, no sé si ustedes lo recuerdan, pero digamos, el primer grupo de caravaneros o caravaneres que llegó a la ciudad de Tijuana fue un grupo de una comunidad de migrantes adscritos a la comunidad LGBT+. Pero algo muy importante que es importante como destacar acá, es la idea de que... Paz, pasa, pasa, no estorba sea nada en la transmisión. Es la idea de que se ha destacado mucho que los motivos de expulsión o el motivo de destrazamiento ha sido por temas de violencia asociada a su adscripción sexo genérica, ¿no? Este, digamos, este es brevemente, ¿no?, el tema de los trabajos que se han hecho, y ciertamente a partir del 2018, digamos, ha habido una especie de boom o de visibilización de trabajos al respecto en México, y en América Latina, pues hay un diálogo ahí importante. Ahora bien, tenemos que entender esto de la mano, o sea, no hay manera de entender esto si no entendemos que la política migratoria norteamericana y mexicana articuladas se han endurecido ampliamente, ¿no? Y, o sea, no hay manera de entender el atrapamiento fronterizo, eso que se le llama, digamos, estar sin posibilidad de cruzar al norte, pero un poco de regresar a los espacios de origen, es decir, una especie de... No me encanta usar la palabra de atrapamiento, pero ya lo podemos discutir después, pero está, digamos, una especie de suspensión de la movilidad transnacional. Entonces, no hay manera de entenderlo si no comprendemos que han habido esfuerzos desde años y décadas atrás de endurecimiento de la política migratoria y de la política de asilo, ¿no? No me voy a detener demasiado en ello, pero sí, lo que sí importa entender es que en la última década, ya lo podemos decir, desde el 2014, 2015, para acá, la vorágine de securitización en torno a los regímenes de fronterización ha sido muy, muy, muy severa y ya no se han mostrado en términos de grandes cambios a la migración, a la política migratoria, sino más bien cambios pequeños, pero contundentes a partir de programas, ¿no? Como, por ejemplo, el famoso protocolo de protección al migrante, que no, que es un eufemismo para llamarle al hecho de que aquellos solicitantes de asilo esperen del lado mexicano en Estados Unidos, y eso fue durante la época Trump. O, por ejemplo, el título 42, esta famosa normativa sanitaria, en el marco de la pandemia se utilizó como una normativa migratoria y los números de expulsión de Estados Unidos se triplicaron, pero ahora lo que sí habría que entender, quizá, y a lo mejor también nos ayuda a entender por qué hay cierto perfil de inmigrantes en ciudades fronterizas y los migrantes internacionales se están quedando más bien en las ciudades del centro o el sur del país, es el hecho de que hay una nueva disposición para solicitar asilo que tiene que ver con la ahora ya famosa aplicación del CVT1, ¿no? Que es que para solicitar asilo en Estados Unidos se tiene que solicitar ahora vía una aplicación, un teléfono móvil. ¿Cuál es la novedad con la que nos encontramos estos últimos meses? La novedad es que ahora se tiene que solicitar abajo de un cierto paralelo, que ya no se puede solicitar el asilo vía la aplicación en ciudades fronterizas. Por lo tanto, eso explicaría la proliferación de campamentos en Ciudad de México o en Chiapas, ¿no? Es decir, se están solicitando desde estos lugares porque, digamos, es parte de la articulación de la política migratoria norteamericana y mexicana, digamos, en México operando, los intereses de tener la migración lo más al sur posible. Eso no quiere decir, sin embargo, y esto lo platicaba también ahora con Liliana, que a pesar de que los albergues ya no están teniendo, digamos, en la ciudad de Tijuana personas viviendo afuera de ellos, sí están saturados y que quizás los perfiles que están allá sean más vinculados al desplazamiento interno forzado. Eso no quiere decir que perfiles o migrantes LGBT, por ejemplo, no estén llegando a ciudades de Tijuana. Y ahí sí, yo sí podría decir que una diferencia, bueno, proliferaron los albergues en los últimos años, hay todo un trabajo en el colegio que han hecho al respecto, pero aquellos albergues dedicados al cuidado de poblaciones sexualmente diversas están recibiendo muchos solicitantes de asilo internacional. ¿No? Este, hay muy pocos. Y esto tiene, y esto tiene una explicación. La política migratoria norteamericana tiene un tratamiento especial para solicitantes de asilo que se ascriben a la comunidad LGBT. Esto lo digo y lo tengo que decir porque parte de los resultados que voy a señalar y lo voy avanzando tiene que ver con cómo han aprendido las personas a performar lo LGBT, ¿no? La diferenciación sexual, ¿no? Esto y esto, pero bueno, eso lo, es importante colocarlo en este momento para entender ese otro, otra situación. Un último tema que me interesa destacar en el tema de contexto es que, eso es lo que ha trabajado Bruno, por cierto, es que se convierte el contexto de solicitud de asilo, se convierte en un proceso de espera, ¿no? De espera fronteriza. Y la espera, bueno, hay toda una discusión al respecto, pero hay quienes dicen que la espera se vuelve también otro mecanismo de control político o de disuasión de la movilidad, ¿no? Es decir, tenerlos meses y meses y meses esperando a que la solicitud de asilo se procese, es un mecanismo disuasorio, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces quienes hemos trabajado en estos espacios de que, ¿saben qué? Yo ya no puedo más, mejor me voy a cruzar, voy a entregarme y a ver si eso, y a ver si eso funciona. Lamentablemente, en los últimos años, especialmente esto, eso ya no ha funcionado, salvo con algunas nacionalidades específicas como las ucranianas, que también, bueno, ese es todo, ese es todo un tema. Sí, y bueno, parece ser que Tijuana, junto con Ciudad Juárez, se ha convertido en uno de estos espacios, ¿no? De cruce, sobre todo, de espera. Sí, esto, no me voy a detener súper demasiado, pero sí me quisiera, sí quisiera señalar que estas tres ejes teóricos son aquellos ejes que hemos encontrado el doctor Ernesto Zarco y yo que pueden explicar el fenómeno en el que estamos trabajando, ¿no? El fenómeno de la migración LGBT más y cada vez más, y esto sí lo debo, lo dejo como novedad, cada vez más ha tomado relevancia fundamental para este trabajo, el tema del análisis, del énfasis en la corporalidad en el análisis, ¿no? Es decir, hemos, durante el trabajo de campo virado el ojo hacia el hecho de que la experiencia migrante es también una experiencia que pasa en primer lugar, en primerísimo lugar por el cuerpo, ¿no? Y tiene efectos en las corporalidades migrantes, estilo disposiciones corporales o estilo memoria corporal, que son, digamos, entradas teóricas distintas. Respecto, bueno, los demás son categorías que están en temas de discusión allí. Para el tema de movilidades quizá habrá que hacer una acortación, estamos entendiendo las movilidades en el sentido amplio, no en el sentido solamente de movilidades poblacionales. Sí entendemos que las movilidades son, digamos, migratorias y en ese sentido estamos hablando de una escala de movilidad transnacional, cuando hablamos de movilidades migratorias, pero también entendemos que las movilidades pueden estar, son movilidades, pueden ser urbanas o intraurbanas o incluso movilidades corporales, ¿no? Entonces, digamos, trabajamos en el registro de las movilidades en sentido amplio, por eso el tema del espacio se vuelve, y de las escalas espaciales se vuelve como muy importante en este trabajo. Y bueno, por último, no podemos dejar de trabajar el tema o entender, digamos, que la gestión política de las migraciones en este sentido pues es una gestión del control de los cuerpos, del control de las conductas, del control de los espacios, y ahora, uno de los resultados que nos salió pues también del control de los tiempos, ¿no? Es ahí muy en diálogo con lo que hace Bruno y colegas, ¿no? Es cosa que llevan a temas de incertidumbre y precarización. Bueno, dicho lo anterior, contexto y teoría en... un tiempo récord de 10, 11 minutos. Quería traer también a la discusión de por qué necesitamos este tipo de innovaciones metodológicas como la investigación basada en las artes para el estudio de las migraciones y las movilidades. En primer lugar, por tema de implicaciones de conocimiento, por supuesto. En manuales de metodología, clases de metodología, hemos visto y sabemos alcances y también limitaciones de nuestras metodologías tradicionales de investigación. Pero me parece que la investigación basada en las artes ofrecen otras posibilidades de acceso a ciertas informaciones que, desde las entrevistas, desde las técnicas conversacionales, no son muy fáciles de recuperar. especialmente información vinculada a las sensibilidades del cuerpo, a las sensorialidades. Entonces, bueno, ese sería uno. Pero la otra tiene que ver con implicaciones éticas en la interacción social con las comunidades migrantes. Últimamente, y yo creo que es para bien, ha habido un reclamo justo de las organizaciones de asistencia a poblaciones migrantes respecto a que vamos los investigadores o las investigadoras, sacamos información y, digamos, publicamos y el proceso y las personas siguen en la misma vulnerabilidad o, más allá de que nuestra investigación pueda cambiar, simplemente se extrae la voz, ¿no? Esto es esto que se llama extractivismo académico, extractivismo epistémico. Y hay un reclamo muy justo que me parece que es esta idea que nada sobre migrantes se inmigra. Es decir, posible, ¿cómo podemos incorporar la participación o las voces de las personas migrantes? Bueno, y en este caso las sensaciones porque verán que justo el tema de utilizar técnicas de danza es para pensar más allá de las voces. ¿Cómo podemos incorporar de una manera respetuosa, cuidadosa, la participación de las personas migrantes en nuestras investigaciones? Bueno, me parece que con el uso de técnicas artísticas y en este caso de la danza ha sido posible y en ese sentido pues desautorizar a quien investiga para hablar de ello. Quizá esto va a ser un poco algo que ya lo he dicho pero voy a pasar rápidamente pero desde dónde partimos, ¿no? Partimos definitivamente de este reconocimiento que Sipis no hace con las dos culturas que hay una cultura que es como la ciencia y el arte que son dos cosas separadas y que Sipis no nos dice pues esa es una diferencia artificial la ciencia nomotética deductiva digamos hay toda una historia de cómo se ha legitimado como la ciencia válida en oposición a las humanidades o a las artes y digamos aquí se está tratando de hacer el esfuerzo de romper con esa artificialidad porque la investigación basada en las artes pues se fundamenta en el reconocimiento de que las experiencias de vida y de migración son multisensoriales son multifacéticas son complejas y lo sensible también es motivo de interés de investigación no solo lo que se pueda medir y en ese sentido pues digamos epistemológicamente partimos de la pluralidad de formas de conocer formas de conocer que pueden ser verbales intelectuales por supuesto pero sensoriales y afectivas también y antes de que otra cosa suceda quizá quise señalar que partimos también de la idea de la complementariedad metodológica no se trata de excluir formas de metodología unas por otras que es una de las cosas que sigo reflexionando ahora les contaré por qué entonces sí las artes son al igual que otras que la ciencia por ejemplo es una manera de acceder al mundo de acceder al conocimiento del mundo perdón quizá no bajo la lógica en cierto nomotética deductiva pero sí son maneras en que se puede acceder al mundo y pueden ofrecer un conocimiento un entendimiento pues mucho más expandido de lo que significa conocer permitiendo exploraciones mucho más intuitivas viscerales mucho más interactivas que los que predominan en la ciencia clásica y algo muy importante que por cierto Patricia Levy es una referencia como para introducirnos a cómo usar el arte en investigación social es entender que las artes y aquí me refiero a todas fotografía cine danza no son una mera ilustración del fenómeno que estamos estudiando las artes también pueden ser un medio integral para entrarle al estudio de la creación de sentidos o de la creación de conocimiento sí también hay algo que interesa mucho porque ofrecen mayor posibilidad de acceder a aspectos emocionales aspectos sensoriales aspectos perceptivos que solamente la interacción puramente verbal que es en la que nos formamos todos quienes investigamos desde lo sociológico lo antropológico voy a saltarme esta tablita pero es una relación cómo se relaciona con la investigación cualitativa creo que creo que además quizás solamente detenerme en la segunda línea porque son como muy parecidas en la segunda y en la cuarta línea respecto a los métodos de recolección de datos digamos aquí se trata digamos ir un poco o utilizar técnicas formas del arte para empezar a recolectar datos como narrativas digitales fotografía poesía performance dibujo paisajes sonor danzas coreografías digamos ampliando las posibilidades técnicas que tenemos limitadas en las entrevistas grupos vocales trabajo de campo otra cosa otra posibilidad que te da estas metodologías son las formas de diseminación o divulgación no solo se trata de informes escritos también pueden ser formas artísticas como exposiciones performances videos etcétera ok virtudes de la investigación basada en las artes para el análisis de las migraciones ya lo había comentado propone vías alternativas para construir el dato y esto es bien interesante algo que lo aprendí a Liliana por cierto o sea la información que recuperamos en en campo es una cosa y el dato construido es otra el gran tema aquí está por ejemplo en un proyecto de danza cómo construyes es lo que se observa en términos de danza como dato hay información pero cómo lo construyes como dato este les adelanto spoiler pues es el tema de la complementariedad metodológica necesariamente tienes que utilizar conversaciones ¿no? este técnicas para poder validar ¿no? esa información como un dato para la investigación otra otra de las virtudes es facilitar la posibilidad de generar conocimiento participativo y colaborativo es decir como aquí ya no se trata de ser yo el experto sino más bien entender y esta sí es una base desde la que trabajo entender que los expertos en el tema de migración son quienes quienes experimentan la migración y digamos las artes siempre facilitan la colaboración ¿no? este ahora les enseñaré algunas formas y videos al respecto no son recursos auxiliares tienen valor el sistemológico propio ya lo comentaba no es una mera ilustración y algo muy importante que si es si hay un énfasis en el estudio de las movilidades y una virtud tiene que ver con cómo las artes pueden posibilitar el seguimiento en términos de movilidad ¿no? aquí también hay un diálogo con cómo las tecnologías de la información pueden facilitar ese seguimiento pero me parece por ejemplo que el uso del video que es otro de los registros en los que yo he estado puede facilitar el seguimiento en la movilidad o la fotografía bien esto ya lo comenté ampliar las posibilidades de difusión del conocimiento bueno necesariamente asume el trabajo desde la interdisciplinaridad creo que esto es una obviedad y a lo mejor lo estoy lo estoy obviando pero es un trabajo necesariamente interdisciplinario si exige si exige del investigador que que se ponga en modo artista pero no le exige ser un artista en su completamente artista esto también es importante porque bueno cuando he platicado de esto me he topado y es que yo no puedo hacer eso porque yo no sé no sé de arte no es que necesariamente tienes que ser un artista para hacerlo de hecho lo colaborativo te posibilita o me posibilitó a mí por ejemplo utilizar la danza y ponerme en el plano de ser bailarín y coreógrafo entonces el trabajo interdisciplinario lo permite ya lo contaré pero el trabajo de danza este trabajo sobre corporalidades sexualmente diversas en la migración lo hicimos en colaboración con Ernesto Zarco como les comentaba pero con unas colegas del conservatorio de danza México que está en Tijuana definitivamente yo no podía implementar talleres de exploración corporal de movimiento porque no sé la técnica coreográfica pero sí puedo participar y sí pude participar de los talleres este y bueno ahora les voy a contar sobre o sea una vez colocada digamos el marco contextual el marco teórico digamos el entendimiento metodológico pues sí quisiera contarles de cómo cómo ha sido este proceso de utilizar la danza para el análisis de las migraciones LGBT en México ¿no? bueno es muy importante entender la diferencia de la danza con otras formas artísticas la danza es posiblemente la forma artística que utiliza al cuerpo como vehículo de expresión ¿no? el cine la fotografía utilizan cámaras están mediadas la pintura utiliza otro tipo de dispositivos de trabajo pero la danza utiliza al cuerpo ¿no? como vehículo de expresión y en ese sentido podemos entenderlo como una forma artística encuerpada este embodied no sé cómo es raro decir encuerpado en español corporizada encarnada encaranzada partimos también junto con el profe Robert Irwin que es hecho un trabajo con él también ahí de acompañamiento que los saberes migrantes es decir los saberes si los expertos de la migración son los migrantes porque la migración es una experiencia incorporada pues los saberes migrantes también están encuerpados o están incorporados entonces en el entendido de que la experiencia del mundo es multisensorial es encuerpada digamos que toma formas y disposiciones corporales pues entonces la danza puede ser también ese vehículo para conocer estas experiencias encuerpadas de las comunidades migrantes y en este caso específico de las migrantes LGBT creo que aquí tenemos sí estos son videitos cortos de los talleres de exploración corporal con estas personas en el conservatorio de danza eso eso que les comentaba los cuerpos de las personas migrantes contienen el impacto acumulativo de su experiencia migratoria y se manifiestan mis posiciones corporales y eso es el vínculo digamos con la danza tomo no le puse ahí tomo esta idea de Celeste Snowberg de que el conocimiento encuerpado se vuelve como un mapa de navegación en el mundo o sea nosotros navegamos y nos movemos por el mundo gracias a que sabemos por ejemplo cuando nos subimos al metro sabemos qué tipo de actitud utilizar sabemos si es necesario caminar rápido caminar lento en ciertos espacios académicos también performamos nuestro cuerpo nuestra corporalidad de manera distinta y si digamos ese conocimiento encuerpado es una especie de mapa de navegación en el mundo pues la danza se vuelve esos anteojos para explorar dicha bitácora de navegación de esa memoria corporal sí eso la danza el movimiento corporal coreográfico es una forma alternativa de acceder al conocimiento corporal entonces en un trabajo que estoy realizando aquí con Natalie justamente titulaba el capítulo el cuerpo lo sabe como este como este dicho es viernes y el cuerpo lo sabe porque estamos trabajando con la idea de que también digamos lo voy a decir así pero hay que entrecomillarlo por supuesto también pensamos con nuestro cuerpo digamos nos movemos a través del mundo a través de lo que nuestro cuerpo ha experimentado y entonces cuando se explora con la danza o el movimiento corporal se tiene la capacidad de licitar emociones saberes sensaciones vinculadas a esa memoria y esa experiencia migratoria y así lo trabajamos en los talleres de danza o sea la idea es lo primero que dijimos ahora les explico cómo fue fue nuestro cuerpo contiene mucha información que hay que sacar aquí eso era como lo primero que se decía en los talleres de danza estas fotografías son de la presentación pública que tuvimos ahora les cuento un poco más una última una última diapositiva respecto a las relevancias del uso de estas metodologías además de evitar posiciones nicotónicas ni victimizar a las poblaciones por estar en dichas situaciones pero tampoco culpabilizarlas y entenderlas simplemente como agentes complejos como por eso trabajamos desde la noción de la autonomía de las migraciones pensamos que los migrantes LGBT o las migrantes LGBT son agentes con poder de denunciación eso sí con sensibilidad propia y que han puesto en operación ante las diversas dificultades de la migración y eso es lo que se ha tratado de licitar van a ver hasta dónde se alcanzó a encontrar eso o hasta dónde fueron la limitación quiero ser muy transparente con eso también la idea es otra cosa que hemos trabajado con Natalí es evitar la ceguera de género de sexodiversidad de los estudios migratorios y en ese sentido pues valorar narrativas posiciones experiencias y saberes de la comunidad de personas LGBT y ubicarlas en posición de co-creadores de conocimiento y una última situación pues son las capacidades apelativas que tienen estas formas yo me sorprendí mucho que la verdad se llenó la presentación pública que tuvimos era como pues claro una conferencia luego llegan pocas personas pero una presentación pública como que llamó mucho la atención entonces ahí está que no estoy controlando aquí está entonces de qué se trataron los talleres cuál fue el procedimiento ya metodológico específico para indagar en las experiencias encuerpadas de las personas migrantes LGBT insisto y subrayo es un caso en proceso de trabajo colaborativo con estas colegas y entonces de lo que se trataba es que tuvimos cuatro meses de talleres de exploración y movimiento corporal desde marzo hasta junio y en julio tuvimos una semana intensiva de ensayo o sea eran talleres una vez a la semana talleres en un albergue en el jardín de las mariposas que es un albergue dedicado exclusivamente a la comunidad LGBT más en Tijuana y en cada sesión de taller había un tema a explorar un tema el lugar de origen los motivos de esa vida las violencias en el camino la experiencia en la ciudad de Tijuana había diferentes temas y se exploraba a través del cuerpo esa situación entonces había espacios bueno primero de calentamiento corporal posteriormente de exploración de reflexión y exploración y posteriormente de improvisación con los movimientos coreográficos que salieron se generó una coreografía al final que se presentó en este evento que fue Orgullo Migrante que fue en la Plaza Santa Cecilia de la zona centro de la ciudad de Tijuana que es una plaza como histórica para el movimiento LGBT en la ciudad de Tijuana porque fue un espacio de represiones en la época de la xenofobia ya en los años ochentas noventas pero ha sido un espacio de reactivación y recuperación de la comunidad y ahora es donde están todos los bares gays bares LGBT allí entonces bueno eso ha sido muy importante para la comunidad también como migrante ser parte de la comunidad LGBT de Tijuana al final de cada sesión había una retroalimentación y ahí sí había un espacio de retroalimentación y escritura muy corto pero digamos que tenía que ver con hoy aprendí de mi cuerpo que recordé que mi cuerpo que y entonces digamos lo poco que tenemos escrito está en ese formato y algo muy importante que aprendí yo haciendo ese trabajo etnográfico con poblaciones deportadas viviendo en la calle del que hablaba Liliana pues tiene que ver con el diario de campo no hay manera de tener un trabajo como este si no se lleva un diario de campo levantamos un diario de campo y ahí es donde viene el problema cómo construir el dato que o sea que es información que está así como hecha como que ahí las vientas ¿no? todos los días y bueno es una discusión que desde la antropología se tiene pero bueno es algo importante rápido bueno un 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 que un éxito un un Quiero decir también que quienes participaron públicamente fueron los que aceptaron al final de cuentas trabajar toda esa semana intensiva, pero trabajamos como con 30, 40 personas más que no están en este video, ¿no? Sin embargo, digamos, en términos de la presentación pública, pues, fueron estas personas que son los que nos convocaron a su irmán, por cierto. Exactamente. Entonces, bueno, les comentaba hace rato, ya para empezar como con los hallazgos y con los resultados, que insisto, son de verdad primeros sistematizaciones. Aunque hay que partir necesariamente de dos escalas de movilidad, aunque hay varias, pero entender que las movilidades se pueden trabajar desde diversas escalas, ¿no? Desde la escala migratoria, que tiene que ver con un desplazamiento poblacional a través de un territorio y un espacio geográfico amplio. A veces se puede pensar como inmovilidad, ¿no? Cuando estamos en los temas de obstáculos hacia la movilidad, como las fronteras o la aplicación del CIVI-1, etcétera. O también una movilidad coreográfica, como les comentaba, ¿no? Ahí retomamos esta frase que nos gustó de Adrián Klitsch, ¿no? El cuerpo es nuestra geografía más cercana. Entonces, también puede verse el cuerpo como un espacio acotado, si quieren, pero digamos, también está dentro del paradigma o del giro de las movilidades, ¿no? Desde donde hay que trabajar eso. Ok. Acá hay algo que se nos ha estado ocurriendo, el tema de hablar de la parestesia corporal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ahora me acabo de enterar qué significa parestesia, pero parestesia es el entumecimiento del cuerpo, ¿no? Cuando tú duermes arriba de un brazo, te sale en hormigue, se te hormiguea el brazo, es un efecto parestesico en términos médicos. Entonces, digamos que lo que hemos visto y lo que hemos encontrado es que como efecto de, digamos, de la dilatación en el procesamiento de las solicitudes de asilo, ¿no? Que tiene que ver con lo que explicaba respecto al uso de la aplicación CDP-1, que son nuevas fronteras móviles, este, como el uso, como efecto de las esperas prolongadas, ¿no? Este, por ejemplo, este chico que está aquí tenía ocho meses en el albergue, estaba hartísimo de estar en el albergue. Lo que hemos visto es que, en términos de corporalidad, este, es una corporalidad que se ha, este, que tiene poca actividad y poca dinámica, ¿no? Y en ese sentido, digamos, para aportar a la discusión de los procesos de espera como efectos de la política migratoria, lo que estamos intentando aportar es que no solo tiene efectos en la disuasión migratoria, sino que también tiene efectos en los cuerpos, en las corporalidades y efectos negativos, ¿no? Las corporalidades de las personas. Lo que hemos visto y lo que hemos rescatado es que se la pasan en cama, están encamados, ¿no? Como todo el día. Les alegraba muchísimo que llegara el martes, que es el día del, que es el día de mover el cuerpo, ¿no? Les alegraba muchísimo porque decían, es que estamos hartos de estar en nuestras camas, porque realmente son espacios muy, muy pequeños, muy acontados, y hay un control muy estricto y muy fuerte, ¿no? En, en los albergues, este, por temas de seguridad. Entonces, eso, ¿no? También tiene efectos en términos de, lo voy a decir así, como de precarizar las corporalidades de las personas o de violentarlas, ¿no? En términos del desgaste físico que tienen las personas. No tienen ningún tipo de condición, no tienen ningún tipo de, sí, de dinamismo corporal. Entonces, pues sí, ¿no? Este, cuerpos que ya de por sí son vulnerabilizados, estigmatizados, ¿no? Los, nosotros nos los encontramos entumidos, ¿no? O atrofiados, ¿no? Y esto ha sido, pues, el gran tema de trabajo o el gran problema fue hacer que pudieran estirarse, que pudieran, que pudieran estos cuerpos terminar un movimiento coreográfico sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de, sí, y entonces, bueno, puse dos fotos que, esta es muy, esta fotografía es muy al inicio en los talleres, este, y esta fotografía es muy al final, ¿no? Este, y en ese sentido, bueno, la danza sirve como un mecanismo justamente para, o ha servido, ¿no? Este, o sirvió, ¿no? No quiero, por supuesto, generalizar, ni de cerca, que ya, es la solución, pero en este caso y en este albergue específico funcionó para movilizar, literalmente movilizar las corporalidades de los migrantes LGBT que se encontraban ahí. Claro, y entonces, en los papelitos, ¿qué teníamos? La danza me libera, y luego, en las conversaciones informales, ¿pero qué quiere decir esa libertad que tú estás sintiendo? Es que puedo expresarme como soy, ¿no? ¿Y qué quiere decir expresarme como soy? Pues tú sabes, ¿no? Ser una jota, ser una, o sea, draguearme, ¿no? Había una de ellas que hacía drag en Guatemala. Entonces, la danza como que a ellas les permitía distenderse, ¿no? Como relajarse y poder liberar esa identidad o esa expresión de género, más bien, que luego la tenían muy muy vinculada solo al interior del albergue y no al exterior de la ciudad, ¿no? O sea, otra cosa tiene que ver con la danza, esto fue muy importante, al principio tuvimos migrantes de nacionalidad bielorrusa, lo cual fue muy extraño, fueron dos, en dos o tres ocasiones en los talleres de danza, no pudimos explorar más, pero nos permitió comunicar. La danza, o sea, nosotros no teníamos, hablaban muy poco inglés, no hablaban nada de español, pero a través de los movimientos de danza nos permitió comunicarnos. Y otra cosa que encontramos también, porque vale decir que, no lo dije, pero los perfiles del albergue o de nacionalidades eran sobre todo nacionalidades del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, había un par de ellos mexicanos, desplazados internos, y otros tantos venezolanos, ¿no? Pero algo muy importante fue que de pronto se hartaron de las sesiones de improvisación y quisieron bailar cumbia, quisieron bailar algo mucho más cercano, y algo que nos fuimos dando cuenta es que a través de la danza hay ciertos esquemas o modelos culturales que compartimos a lo largo de América Latina y que, bueno, nos puede otorgar la posibilidad de encontrar puntos de conexión y puntos de encuentro. Y en ese sentido, pues pensábamos que un resultado, un primer hallazgo de la investigación es pensar a la danza en términos también de escala, de escalas de conexión. ¿Qué es lo que te permite conectar la danza? Sí es cierto que permite conectar el cuerpo y los afectos, las emociones, la mente, y eso está muchísimo en los factores que recuperamos en las retroalimentaciones, pero también posibilita la interacción social, la interacción grupal, el encuentro intercultural, ¿no? Entonces, digamos, esa es otra de las virtudes que fuimos encontrando. Otro resultado ahí que es difícil decirlo, la verdad, la verdad es difícil decirlo para quienes vivimos en la ciudad de Tijuana, esto yo lo he comentado con colegas como con Bruno que no viven en Tijuana, que para nosotros criticar los espacios de asistencia se vuelve muy complicado porque finalmente son los colegas y son los camaradas que están haciendo el trabajo rudo, y, digamos, hacerles ver ciertas críticas que tienen. Es muy complicado porque finalmente son nuestros interlocutores, colegas, incluso amigos o amigas, pero lo voy a decir de esta manera. Los espacios de asistencia para la comunidad LGBT tienen un cariz ambivalente para los quienes asisten allí, ¿no? Se vuelven un espacio de cuidado, sin duda, es un espacio que está dedicado a sus necesidades, ¿no? De la comunidad migrante específica, les vinculan con abogados, con abogadas, que están dedicados al trabajo de procesamiento de asilo con estas comunidades, y en ese sentido, como les comentaba, se vuelve un espacio de seguridad para expresar su expresión de género, un lugar de reposo en ese sentido. Pero el albergue también se vuelve un espacio de tensión, ¿no? Y gracias a que vimos eso es que podemos decir el tema de los cuerpos entumidos, atrofiados, ¿no? Al interior de los albergues las interacciones son todos menos sutiles y son muy tensas en el interior de cada día. Y lo que nos hemos dado, de los albergues, y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hay una amplia diversidad, diferencias dentro de la diversidad sexual, ¿no? Que hay personas gays, hay personas lesbianas, hay personas en proceso de transición de género, eso se vuelve todavía mucho más complicado, ¿no? Y creo que es la diapositiva que sigue, pero hemos encontrado que la violencia, digamos, heteropatriarcal, machista, de las que han sido víctimas, aún se sigue reproduciendo al interior de los albergues, lo cual es como muy complejo. Otra cosa tiene que ver con la inestabilidad y el sostenimiento y la coordinación de los albergues, que tiene que ver con reposo. No es otra cosa, son albergues que encuentran recursos donde pueden, ¿no? Y muchas veces no tienen los procedimientos y los protocolos, o no siguen más bien los procedimientos y los protocolos que sí tienen, pero que, bueno, no son los más adecuados. Pero bueno, entonces lo pongo como, en este sentido, ¿no? Como un tema de ambivalencia. Voy a pasar a esta para regresar a la anterior, porque se conecta con lo que comentábamos. El tema de la identidad sexogenérica, en este contexto, sí encontramos definitivamente que fue el motivo principal de desplazamiento, y sobre todo vinculaba violencias asociadas a su asociación de género. En Guatemala, en Honduras, eso es verdad. Y eso, en ese sentido, digamos, se monta sobre lo que el estado de la cuestión, sobre lo que el estado del arte, sobre migraciones, el interés, ¿no? Es el famoso sexilio. Pero algo muy interesante que encontramos es como feminizar los cuerpos, ¿no? O sea, la idea de performar lo femenino de cuerpos de personas gays, por ejemplo, como una estrategia de autocuidado al interior y al exterior del albergue, ¿no? Si bien la danza se volvió ese lugar seguro para poder expresarse, ¿no? Y soltar el cuerpo, y poder expresar esta, digamos, performance de género, definitivamente también fue una estrategia para sortear esas como violencias que todavía se colaban a la mujer, ¿no? Este, el hecho de performarse así. ¿Y esto qué? ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? Pues porque hemos encontrado que las personas al interior de los albergues, una cosa que aprenden es aprender que tienen derechos, las personas LGBT, que tienen derechos como comunidad LGBT. Llegan a los albergues sin realmente conocer sus derechos de asilo como comunidad LGBT. Ahí los aprenden. Pero eso también, es decir, la política, pero eso también tiene que ver con aprender a performar el hecho de ser migrante vinculado a esta comunidad. ¿Y esto por qué? Porque hay disposiciones en la política migratoria estadounidense que exentan de ciertos requisitos a las personas vinculadas a esta comunidad y por lo tanto, ahí hay un necesario diálogo que hay que explorar respecto a cómo la política migratoria también está normando o modelando estas expresiones de género para solicitar asilo, ¿no? Y eso sí lo tenemos, ¿no? Es que aquí nos enseñan a comportarnos cómo ir a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo nos comportamos? Voy a hacer como tres, así que no te recuerdo eso. Este... Y otra cosa también interesante tiene que ver con que el tema de la identidad sexogenérica en esta etapa migratoria, si bien fue un motivo principal de desplazamiento, luego no se vuelve el motivo principal que les preocupa en su día a día, ¿no? Porque en realidad están acumulando otras incertidumbres que otras poblaciones migrantes también tienen, ¿no? Y en ese sentido, digamos, pues eso, hay una transformación del interés por la expresión sexogenérica hacia el interés de pensar más bien los derechos que comunidad migrante tienen, ¿no? Entonces, hago la pregunta y la dejo. ¿Esto significa que si hay un empoderamiento pero es como institucionalizado? ¿Están enseñando a empoderar que de alguna manera? Es duda, es duda. El tema de poner el cuerpo que muchas veces lo decimos, ¿no? En nuestras investigaciones etnográficas y demás. Pues bueno, creo que aquí creo que aquí la verdad sí es importante destacar los distintos niveles de poner el cuerpo, ¿no? Por un lado, como migrantes LGBT, que son cuerpos disidentes, cuerpos que a lo largo de todo el trayecto migratorio está poniéndose en su día a día. Eso que comentaba, ¿no? La experiencia migratoria se vive en primer lugar como el cuerpo. Ahora, como investigadores eso fue muy interesante, ¿no? El cuerpo también fue el principal instrumento pues con el que entramos, ¿no? Y ahí sí trascendimos la interacción verbal y colocamos la interacción en el orden del desparbajo, de la relajación, de la confianza y ahí ahora sí que sudamos el raporte, ¿no? Es decir, como que como que el hecho de que estuviéramos completamente sudados, pudiéramos, muchas gracias, pudiéramos bailar, entender que también está bien difícil que nos truenan las rodillas, ¿no? O sea, eso te coloca en otro nivel de confianza con las personas con las que estás trabajando y bueno, ahí la verdad es que no necesitamos, o sea, creo que eso sí puede, se puede incorporar a las discusiones sobre cómo hacer el rapor, ¿no? Es decir, como a lo mejor son alternativas raportianas, es como decirlo, este, que a lo mejor no necesita tantísimo tiempo, sino otro tipo de interacción, ¿no? Para llevarlo a cabo. Y la idea de cuerpo grupal, ¿no? También como que como que nos permitió pensar que los cuerpos no son individuales, sino también podemos generar sinergias grupales, es decir, un cuerpo de cuidado como migratorio a partir de la forma creativa del avance. Y creo que yo aquí termino con una pregunta, ¿no? Hacia si podemos pensar una biocronopolítica, ¿no? En donde el control de los cuerpos y el control de las conductas también está vinculado con el control del tiempo, ¿no? En la espera y en el desplazamiento migratorio, ¿no? Este, si estas incertidumbres acumuladas en el proceso de espera, ¿no? Tienen que ver también con una especie de políticas migratorias que están controlando no solo los cuerpos sino también los tiempos de las personas migrantes. Y una cosa que lo puse al final pero ya, hoy en la mañana lo corregí, lo puse al inicio, la perspectiva de la autonomía de las migraciones. A pesar de los cuerpos entumidos, atrofiados, sus nociones de movilidad son muy esperanzadoras en las conversaciones informales, ¿no? Están seguros y seguras y segures que el destino es allá en Estados Unidos, ¿no? No es en Tijuana ni en sus lugares de origen y eso sí les coloca en otro lugar de como de agenciamiento, pues, ¿no? Y creo que el tiempo estamos aprendiendo. Sí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias Juan Antonio por compartir los hallazgos, los dilemas y, digamos, toda la preparación para entrar a campo me parece que ha sido muy ilustrativa de justo lo que pretendías, también explorar otras formas de acertamiento al trabajo investigación con migrantes. Entonces, sin más, pues, está abierta la mesa para preguntas, comentarios. Empezamos por quienes están, estamos acá en la sala y posteriormente pasaremos con las preguntas y comentarios que tengamos también en línea. Así que, quien quiera tomar la palabra, por favor. ¿Madone? Sí. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, es un trabajo interesante y es ilimilante para todos. Yo tengo, nada más preguntas. Yo trabajo o he trabajado con talleres de fotografía y narrativas con niños y adolescentes y hemos hecho performance. Hemos bailado, pero no para hacer como herramienta en el taller y me llamó mucho la atención los bailes y el baile como parte de la investigación y yo te quiero preguntar, o sea, cuando hablaste de levantar el rato y luego cómo conceptualizar el rato, yo me pongo a pensar, bueno, ese baile, ¿cómo lo conceptualizas? O sea, porque pienso, por ejemplo, las fotografías que los niños sacaban, yo pensaba algo de esa fotografía, pero tenía yo que esperarme a que ellos me explicaran qué veían en esa fotografía, porque ciertamente no era lo mismo a lo que nosotros reíamos. Entonces, me imagino el baile también, lo que esas personas están expresando y están sintiendo, pues no es lo mismo a lo que tú estás viendo o sintiendo de lo que ellos están transmitiendo. Entonces, en ese sentido, a la hora de hacer este presupuesto conceptualización del rato, ¿qué es? ¿a quién te cuentas? ¿qué es? ¿quién lo hace? ¿cómo lo haces? Porque, pues si ellos no participan en ese proceso y te explican también de alguna manera qué están expresando, qué están sintiendo, entonces, ¿dónde, dónde está? Porque se expresa de muchas maneras, no nomás en la vista o la música o incluso si bailaras con ellos, no sé, explícame un poquito más, porque en otras cosas como la fotografía, las maracinas, ellos, decirme a mí para que yo pueda entender y entonces poder decir algo. No sé, ¿me entiendes? Es un poco lo que es. Bueno, bien. Eso, para ver, es eso. Gracias, muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? por favor. Muchas gracias, es una palabra de la presentación y uno veroso por todos los acercamientos. Y bueno, eso me generó dos preguntas, considerando que desde esta perspectiva uno está presente y es cuerpo presente en este tipo de dinámicas, ¿cómo fue tu experiencia? No sé más, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que experimentaste? Creo que eso ayuda mucho por un lado a romper con esta idea o el deseable de la objetividad y creo que incluirlo puede ser también muy interesante, no sé, me gustaría conocer mucho un poco de tu experiencia y cómo lo percibes, cómo percibes la experiencia. Y la otra es un poco más en el plano de la fotografía. Lo que tengo entendido con la fotografía documental la idea es poder representar o poder dar cuenta de este tipo de procesos sociales de fenómenos y eventos. Pero con esta perspectiva ¿crees que la fotografía documental también ya haya quedado para las áreas y es necesario repensar en este tipo de fotografía? Y es así, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? César. César, ahora Alfonso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Juan Antonio por tu exposición, realmente muy, muy interesante, particularmente para mí que venido de Bolivia y que trabajo una frontera que, desde mi perspectiva a la frontera Bolivia-Chile en los últimos años y donde se está cristalizando más este tema de la externalización de las fronteras ¿no? Que aquí ya es un hecho consolidado pero en Sudamérica no. Bolivia desde hace relativamente ocho años, poco tiempo, ocho o nueve años quizá menos, se ha convertido no solo en un país de emisión de migrantes sino también de tránsito ¿no? a partir básicamente de estos flujos tanto regionales como extrarregionales ¿no? Venezolanos, haitianos que han empezado a circular por el subcontinente un primer momento hacia Brasil ¿no? y ahora hacia Chile y pasan por Bolivia y salen hacia Chile y esa frontera específicamente la frontera de Pisiga-Colchane se ha vuelto una frontera muy, muy caliente. Bolivia tiene una larga muy larga experiencia de tradición migratoria fronteriza pero donde nunca surgió el coyotismo nunca surgió esta idea de la necrotrontera ¿no? en esta frontera en estos últimos años hay más de 60 personas que han fallecido cruzando la frontera básicamente mujeres ¿no? la mayoría venezolanas haitianas pero también bolivianas ¿no? entonces estamos viviendo en esta frontera estos elementos que insisto hace 10 años eran no estaban presentes ¿no? y también es un espacio como mencionas despegue de estancamiento de pirvanas de portación ¿no? algo que no había pero quiero centrarme en algo que mencionaba sobre la tecnología ¿no? la tecnología como un mecanismo que facilita el seguimiento a la movilidad en ese sentido el año pasado y ahora estoy trabajando yo con con migrantes muy jóvenes temporeros que van a Chile por trabajo de recolección de fruta básicamente y en ello nos dimos cuenta ya el año pasado la importancia no solo del celular sin duda es tal en el día creo que es incluso parte de estas corporalidades de los migrantes del celular sino el uso exclusivo el uso y la apropiación exclusiva del TikTok ¿no? el año el 2020 el 2021 ya hacíamos seguimiento a migrantes venezolanos pero que colgaban en YouTube videos sobre cómo cruzar la frontera indicaciones de los de las estaciones de las terminales etcétera pero durante la pandemia hemos visto la a la explosión del TikTok ¿no? en un primer momento solo como mostrarse de jóvenes bailando etcétera lo típico del TikTok en los lugares de cosecha etcétera pero también muy rápidamente como no solo es una fuente de información o de tecnografía virtual sino también parte de una infraestructura de la migración ¿no? porque nos damos cuenta que estos jóvenes a partir del TikTok tienen en tiempo real cotizaciones de dónde se necesita mano de obra cuánta mano de obra cuánto están pagando por la mano de obra cuáles son las condiciones laborales que ofrecen los campamentos de recolección etcétera entonces el TikTok es una herramienta básica fundamental laboral para ellos ¿no? y también hemos logrado personalmente hemos reflexionado sobre esto del TikTok y lo consideramos como unos diarios unos diarios públicos ¿no? que cada migrante hace y sube ¿no? entonces uno puede acceder a eso y a partir de eso hemos hecho también estas reconstrucciones de estas nobilidades ¿no? desde que salen de su pueblo o de su barrio en la ciudad etcétera hasta que están ahí y en medio de eso los cruces de frontera que ellos lo ponen ¿no? son cruces de frontera por pasos no habilitados pero claro ahí surge el tema de está referenciando un acto o de ruptura de no es no de política sino es un acto delincuencial digamos están mostrando cómo están cruzando de manera irregular la frontera y ahí claro nos surgen también una serie de conflictos de orden metodológico ético al momento de dar cuenta de eso entonces no sé si podríamos nos podrías ampliar un poco más sobre estas dimensiones de la tecnología pero también lo que implica lo que está detrás de eso también para para estas personas sí no yo voy a empezar puedo empezar definitivamente el uso de las tecnologías especialmente digitales se ha vuelto una herramienta no sólo laboral sino también como de subsistencia durante la migración en términos generales porque incluso por ejemplo algo que sabemos como de manera clara es que se comparten ubicaciones localizaciones ¿no? pines pues ¿no? que pinean un cierto lugar y ahí tienes que ir en dicho lugar digamos entonces el uso me parece que de las tecnologías digitales de información es como ambivalente o sea tiene como dos caras por un lado este es un ha servido como un mecanismo de control para los gobiernos especialmente para el gobierno norteamericano en este caso porque como te geolocaliza el teléfono es decir para la aplicación tienes que tener activada tú lo puedes solicitar asilo este más allá de no sé qué paralelo 28 no sé qué paralelo es 19 el 28 es el de la baja California este y entonces estás geolocalizado y entonces se vuelve un mecanismo de control porque además te toman foto este y toman tus datos biométricos pues en ese en ese sentido y ahora todo pasa por por ese proceso yo no yo no he estudiado esa parte pero veamos colegas que sí lo hacen este es en lo que están poniendo especialmente atención además que por cierto todo el tiempo está como le dicen los gringos como glitcheándose la aplicación todo el tiempo se cae este y entonces si se abre una solicitud y se quedan medias porque se porque se corrompió la conexión esto entonces se vuelve un problema tiene que esperar un día y en fin es decir como que también se estudia digamos en términos de 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 control las aplicaciones pero por otro lado es como pues también hay formas de poder apropiarse de poder resistir y me parece que eso que estás comentando es muy es muy interesante porque pues claro se vuelven herramientas de o sea todo el tiempo algo que yo me di cuenta estando en el albergue era que todo el tiempo estaban haciendo videoconferencia todo el tiempo no había ya llegó el taller de danza o a veces lo ponían incluso como que hablaban con sus familiares ya sean en estados o en lugares de origen este y digamos era una forma también eso es interesante no lo había pensado en mi en mi trabajo pero es una forma también de estar ahí pues conectados finalmente y digo la otra cosa es que también cierto cierto durante el 2019 2020 no sé cuando empezó tiktok comenzamos a detectar que había que los los coyotes ofrecían sus servicios vía tiktok como como a ver este estás buscando cruzar Estados Unidos ven aquí porque pues son son informaciones que se van ahí se circulan y se pierden un algoritmo yo pienso que es todo un tema que insisto no he trabajado más pero lo que puedo ver este solo para complementar hay muchos contratistas de temporeros utilizan el que yo considero por allí claro si no es todo es todo un tema sí bueno el gran reto es cómo construir el dato ese me parece el gran reto por eso la información en los diarios de campo evidentemente es información pasada por el sesgo por mi propio sesgo este y por eso hicimos sesiones de retroalimentación o sea diez minutos de retroalimentación después de cada exploración corporal porque y por ejemplo algo muy interesante es un ejemplo como como muy claro ¿no? de pronto alguien en un desplazado de guerrero gay él hacía mucho él exploraba mucho eso y bueno al final ¿por qué todo el tiempo estabas así? era una sesión sobre violencias en el lugar de origen explorar y lo bueno eso ¿qué significa? porque muchos muchos hacían la cachetada ¿qué significa eso? no es que es que te están pidiendo piso por ejemplo derecho de piso es como te piden cierta cuota para poder operar tu negocio o poder existir básicamente y entonces digamos claro yo en la vida jamás hubiera simplemente lo hubiera descrito como un movimiento de ofrecimiento pero no pudiera haber conectado y en ese sentido regreso a esta idea de que definitivamente es necesaria la complementariedad metodológica en lo que estamos ahorita es en el dilema si hacemos entrevistas como a profundidad o no porque al final tenemos todos los contactos algunas de las personas con las que trabajamos ya cruzaron y seguimos estando en contacto con ella pero es en definitivo cómo construir una información que es un movimiento corporal por ahí me encontré a una profesora que hace lo que hacen los etnomusicólogos pero para la danza que hace códigos de movimientos y los interpreta pero ahí sí se necesita un conocimiento un expertiz en términos coreográficos de cómo escribir el código coreográfico que yo no tengo pero digamos existe también una forma de analizarlo en ese sentido pero insisto ese es el reto no lo digo como una cosa menor pero sí digamos la danza sí posibilitó sacar ciertas sensibilidades que es necesario triangularlas con otro tipo de técnica el tema de la fotografía no creo que se haya rebasado o sea si la pregunta es ya se rebasó el uso de la fotografía por eso no ni de ser que lo pienso al contrario pienso que la fotografía tiene tiene otras posibilidades otras limitaciones que tiene que ver con que la fotografía representa trae a la realidad algo de un pasado fijado embarcado que excluye ciertas cosas y digamos hay toda una discusión allí pero no más bien creo que la fotografía está ubicada en el orden de la visualidad y como que por ahí hay que entrarle a la discusión que la danza está más vinculada en el orden de lo corporal sensible y como que son discusiones que se tienen en ese en ese orden y tu pregunta de cómo fue mi experiencia es buenísima porque obviamente tenía muchos nervios de implementar esta porque pero también me daba mucha tranquilidad que iba con Mariana y Ulf Escobedo que son las directoras del conservatorio de danza que ellas sabían verdaderamente cómo trabajar cuerpos o sea cómo literalmente mover cuerpos pero lo quemé y hubo un entendimiento y yo trabajo con ellas antes para que los movimientos sean parte de la exploración migratoria de la experiencia migratoria y sin embargo eso bueno eso es por un lado el tema de que sí ha sido una experiencia como difícil de implementar pero a la vez todo se te facilita cuando te estás moviendo todo se te facilita porque de verdad tú sudas ellas sudan todos sudamos y estamos digamos rompiendo una barrera que normalmente en una conversación no rompes que tiene que ver como como mostrarte vulnerable corporalmente ¿no? este como 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 investigador ¿no? en ese sentido el otro el otro tema fue de mi experiencia que para mí fue una pues fue un tema y para Ernesto Sarco no lo fue fue el hecho de que yo soy un hombre blanco este de corporalidad así metida ¿no? en un albergue de diversidades sexuales este y yo por ejemplo yo estaba seguro de que yo no debía participar en la presentación pública porque yo no quería ocupar espacios que le pertenecen a esta comunidad y eso era como algo algo que estaba y Ernesto Sarco por el contra él sí digamos pertenece a la comunidad y él incluso mismo es migrante digamos para él se le facilitaba hacerlo y Ernesto más bien como que me cachetió y me dijo oye ¿y por qué no les preguntamos a ellas y a ellos ¿no? o sea ¿por qué no? ¿por qué no? y yo no no pero yo ya lo decidí y entonces eso se volvió muy interesante en términos de mi experiencia que fue como Ernesto les pregunto y fue como claro pues sí ¿qué estamos haciendo todos estos cuatro meses? ¿no? y en ese sentido como que me empecé a dar cuenta que yo como investigador estaba construyendo una barrera propia ¿no? por digamos tratar de hacer respetos una barrera que no estaban construyendo las las personas migrantes del albergue ¿no? ¿y qué tiene que ver con que claro pues si la propuesta es que las formas artísticas la danza en específica este puede trascender esas fronteras sociales esas barreras sociales que nos ponen pues ¿por qué no? también ¿no? este yo también me quito esas esas barreras que yo mismo me puse es una discusión que seguro debo de seguir pensando este porque no se trata de que ahora tengo permiso para existir dentro de esos espacios no es eso pero para el caso específico de esa presentación así fue ¿no? y eso fue como lo que más nervios me daba ¿no? el tema de de ocupar espacios que de una comunidad a la que no pertenezco pero bueno eso gracias un anuncio tenemos acá es café por si alguien quisiera tomar un cafecito es con gusto vamos a darle la palabra a Hiroko y pasamos luego directamente a los comentarios o preguntas que tengamos vía remota adelante ah sí muchas gracias muchas gracias por la presentación y es un tema muy interesante de explorar y yo creo que la novedad y el reto de esta forma de hacer investigación y acercarse a la población muy grande a través de de la danza y de los artes es precisamente creo que cambiar la noción de arte como objeto de estudio a como una metodología para acercarse a la información que necesitamos conocer ¿no? entonces aquí como que yo veo los retos muy complejos de de como que resolver ¿no? o porque es una metodología el arte o la danza ¿no? pero al mismo tiempo creo que estás colocando como un como un objeto de estudio el cuerpo el cuerpo el cuerpo que se mueve a través de la danza de arte y ese cuerpo tienes creo que analizar ¿no? o sea qué expresión ¿no? de las experiencias migratorias ¿no? que que presentan estas personas entonces ahí como que veo un reto muy interesante pero complejo de de como que de resolver que yo creo que ahí está la novedad ¿no? de contribución de esta metodología basada en las artes que bueno yo no conocía ¿no? o sea la primera pregunta es ¿cómo llegaste a colaborar con ese observatorio de danza en Tijuana ¿no? para poder este acceder a este tipo de de metodología la investigación que que tuviste hacer y otra otra pregunta muy precisa es este 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 concepto de biocromio política ¿es de alguien o es es tu contribución porque sí o sea a mí me interesa muchísimo o sea nos hemos centrado en la espacialidad en las condiciones de espera ¿no? que a veces o sea tenemos que combinar la espacialidad con la temporalidad pero a veces como que la temporalidad se diluye es decir o sea pensamos que si ahí está suspendido el tiempo ¿no? en el espacio confinado y por eso pero con que no problematizamos mucho esa temporalidad ¿no? es de cumplida etcétera entonces a mí me gustaría saber ¿no? o sea cómo podemos conceptualizar esa temporalidad en la espera con este concepto que me hizo súper interesante muy bien tengo a Bruno Natalí y ahí sí pasa ya directo a revés sí muchas gracias a mí me da mucho gusto que estemos discutiendo metodologías emergentes en el seminario así lo así lo voy a poner otras metodologías otras siento que hace incluso por el tiempo en el tiempo que llevo en el seminario hace falta más ¿no? sería muy bien que y felicito mucho a Liliana por haberlo organizado hace falta más este y pensemos ¿no? en seguir con con otras invitaciones y otras posibilidades de seguir discutiendo yo creo que tú lo que presentas Juan tiene muchas bondades metodológicas ¿no? para para los que las personas que hacemos etnografía y siempre estamos tratando de ver cómo este equilibrar la desigualdad de poder ¿no? entre investigador investigador y persona investigada pienso también en los tiempos cada vez más cortos que tenemos en la academia para hacer etnografía ¿no? este una semana cuatro días dos semanas ¿no? y y la danza en este caso pero me imagino que otras formas de arte también posibilitan acortar ese tiempo ¿no? porque este aceleran si lo puedo poner este la generación de espacios seguros ¿no? este acelera la la posibilidad de lazos de confianza y de vinculación y te lleva y lo vinculo con lo que decía Hiroko a colaborar con este espacios personas instituciones asociaciones no académicas ¿no? que es algo que hemos estado buscando también ¿verdad? si no fuera por la asociación esta y los profesionales de la danza pues lo mejor quedaría muy muy trunca ¿no? la experiencia y tú hablaste sobre la posibilidad y es otro reto que tenemos también para estudiar personas en situación de movilidad o en tránsito que es el seguimiento ¿no? podemos usar así las redes sociodigitales pero eventualmente pierden su celular o se lo roban o lo tiran en la selva para llegar y no tener que exponerse ante autoridades migratorias mexicanas por ejemplo ¿no? y no sé si entendí bien o no pero ¿qué otras además del 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 whatsapp o del big talk que otras posibilidades de seguir que puede llegar a dar la investigación basada en esa es la primera y la otra tiene que ver con sí o sea hay como académicos académicas estamos digamos comprometidos con la difusión y la divulgación ¿no? hacia un público más más amplio pero yo me preguntaba en términos de legitimación académica ¿cómo legitimar los resultados de una investigación basada en artes que no sea a través del papel del reporte o del informe o del artículo ¿cómo piensan ustedes legitimar lo que están haciendo en tiempo al equipo por ejemplo gracias gracias Juan yo en su trabajo a mí me me gusta muchísimo ya lo he conocido un poco de cerca y además creo que doy muchas gracias que me hayas introducido en esta metodología porque me parece que tiene unos alcances buenísimos sobre todo de donde yo vengo queremos medir todo en demografía LGBT y medir entonces creo que en ese sentido tu investigación es muy buena pero también creo que aparte de lo que dice Bruno que abre posibilidades más metodológicas pero también pienso que es una contribución al campo de los estudios de movilidades LGBT porque tú tocabas un tema muy importante y es como esta idea de victimización en la que muchos de los trabajos de movilidades LGBT están posicionados no quiere decir que no sean victimizados no quiere decir pero pues es una narrativa común y creo que tu trabajo abre puertas para ver más allá formas de agenciamiento a través del cuerpo y yo tenía dos preguntas sobre si pudieran profundizar un poquito una esto me llama la atención que la danza por un lado es claro es una experiencia individual pero en este caso también hay una experiencia colectiva en la producción entonces como que quisiera saber metodológicamente cómo hacer o cómo han pensado hacer para ver estos dos niveles de nariz porque una cosa es la experiencia del cuerpo de la danza de una persona como la que nos ponías el ejemplo del migrante de un presidente guerrero pero al mismo tiempo es una experiencia de muchas colectividades muchas corporalidades juntas entonces cómo entrarle ahí creo que hay un abanico de posibilidades ahí y el segundo que tengo como si quieras ver un poquito más sobre si es un proceso colaborativo como me imagino que cada sesión tenía un tema que mencionabas esos temas se acordaban con las personas o sea con las mismas migrantes se acordaba o cómo se proponía cómo era ese proceso de decir hoy vamos a ver esto y en ese sentido pues cómo lo colaborativo ahí funcionaba y felicidad de nuevo sí y también tomamos en línea y ya haces tu comentario más antes yo nada más una quizás es más una provocación reconozco digamos lo valioso del trabajo me encanta lo que has presentado tú decías apenas estoy armándolo yo creo que hay mucho trabajo avanzado y yo decía cómo hacemos y es más el reto no no esperaría que tuvieras una respuesta totalmente armada pero creo que por eso digo es una provocación para pensar quizás colectivamente hasta dónde digamos tu propuesta es una forma digamos innovadora para entrar al campo al trabajo de campo a la investigación en campo con esta ética respeto a los migrantes etcétera y hasta dónde podemos transformar digamos esa forma de acercamiento a una forma de construcción de datos que va mucho a la lógica de lo que decía anteriormente Madó y me parece que tu intención es doble es decir no solamente es una forma de acercamiento de generar rapport etcétera en campo porque uno diría en los albergues quizás bueno nuestras colegas que luego nos invitan del colegio también a los talleres de tejido en los albergues y uno va con ellos a tejer sus gorros porque viene el invierno van a cruzar etcétera y la conversación ahí en sitio hasta dónde podemos diferenciar digamos esas estrategias de entrada con esta otra o es una similar porque al final te cuentas uno cuando va al taller de tejido además de contribuir a tejer ¿no? este no solamente que ellos aprendan y hagan sus gorros sino uno también aportar algo conversar con ellos también de los temas que a nosotros nos interesa pero también de los que a ellos les preocupa yo diría esa es otra manera de entrar al campo hasta dónde se diferencia de esta y si tú ves una vez realizado este acercamiento este ejercicio tan interesante la posibilidad de construir datos que no viene necesariamente decías tú de una entrevista directa ¿no? este una entrevista al migrante sino de este acercamiento digamos y de esta expresión a través del cuerpo porque ahí hace falta quizás ciertas herramientas que yo al menos seguramente tú tendrás otras puedes traducir finalmente en narrativa porque hay que decir que los resultados de investigación además de que lo puedes documentar también por video y demás pues terminan convirtiéndose en narrativas ¿no? y creo que ahí hay un reto súper interesante para no quedarnos en la parte que ya es un aporte por supuesto de innovación metodológica en tanto forma de acercamiento o estrategia para ingresar al campo y pasar al siguiente estadio de cómo convertimos eso en datos conjuntamente con ellos porque algo de lo que tú destacabas es que había digamos esta posibilidad de coproducción ¿no? con los los migrantes y de aprovechar también la sensorialidad como una forma de aprender con H lo que está ocurriendo con ellos desde su propia voz ¿no? y con esto pues yo paso a a la parte de de los comentarios y preguntas que tenemos por vía remota por vía remota se nos llegó una contribución de Patricia Torres a través de YouTube dice felicidades por lo avanzado hasta ahora el trabajo de Bonder parte mucho de los eventos en los que se analiza violencia en corporalidades hay que repensar o aclarar el concepto de las artes que deciden usar más bien son performatividades entonces me pregunto ¿cómo separarás lo que es una metodología de acercamiento a migrantes en tránsito LGTB+, y si lo que producen es por iniciativa propia o por grupos de apoyo además de que nos dice que hay que tener claro que el reto es construir el dato desde una investigación participativa y nos pone como ejemplo las herramientas usadas en la biodanza en Chile por el antropólogo de toro en épocas de represión militar gracias bueno pues hay un montón de preguntas que no estoy seguro de poder contestar pero creo que algo que puede unificar varias cosas que está preguntando aquí es tiene que ver con la relación entre artes e investigación social esa es como digamos la primera cuestión que quería de que de hecho es una de las diapositivas que decir eliminar en mi presentación como los distintos tipos de investigación que se pueden hacer en torno a las artes y en efecto uno es como las artes son un objeto de estudio clásico de la investigación social pero una cosa es diferente es que sean el objeto de estudio o analizar una película o una coreografía a utilizar los mecanismos de las formas artísticas para acceder digamos a cierta información o a construir datos y creo que lo voy a relacionar con la pregunta que hacían y que hacían en línea también que si es si digamos las formas artísticas solo son una estrategia de entrada o si o qué o sea yo creo que yo creo que la diferencia o sea por supuesto que hay muchas formas o sea se han utilizado y hemos utilizado las formas de arte como una estrategia de entrar al campo de investigación y es súper válida y es y es buenísima pero me parece que lo que hace la diferencia es el objetivo de investigación que hay detrás o sea si tu objetivo es de investigación indica ciertos aspectos corporales que implican utilizar a la danza para dilucidar esos aspectos de la corporalidad entonces es pertinente la danza como técnica de investigación y no sólo como entrada al campo no sé si me estoy explicando pero sí tiene o sea ahí sí regreso a las formas clásicas de la investigación pero sí tiene que ver con tener claridad respecto al objetivo que se está investigando es decir que necesariamente debe haber una pregunta de investigación detrás esta pregunta es una pregunta que viene unilateral o es una pregunta construida colectivamente a ver idealmente iba a ser una pregunta construida en colaboración con el albergue de las cargas de las mariposas pero ¿qué pasó? me cambiaron tres veces de coordinador de albergue en tres semanas y fue como bien complicado ponernos de acuerdo y entonces tuvimos que hacer ajustes en el campo y tuvimos que más bien un poco hablar con ellos y decirles a ver lo que nosotros queremos indagar lo que nos estamos preguntando son esas experiencias de violencia y de hospitalidad que ustedes han experimentado en el tránsito y en la cultura digamos esa era la pregunta que estaba como detrás y que habíamos y que era como con la pregunta que más bien la interacción que estábamos teniendo con los tres coordinadores de albergue anteriores que tuvimos porque la idea era esto es lo que a nosotros nos interesa pero a ustedes qué les interesa para conocer eso se rompió y terminamos con y eso nos llevó entonces a hacer un calendario básicamente de talleres con temáticas las temáticas las primeras dos las hicimos nosotros y como para digamos establecer que conozcan la dinámica básicamente y luego preguntamos el tipo de tema que quisieran tratar entonces no diría que es completamente colaborativo la construcción de la pregunta pero sí diría que digamos estábamos haciendo el esfuerzo para ello aprendí del proyecto de humanizando la deportación del profe Robert Irwin que también uno tiene todas las ansias y las necesidades de hacer la relación social en igualdad de circunstancias con las personas migrantes para que su voz sea la que se escuche pero al final estamos participando y uno nunca puede dejar de ser mediador en esas interacciones y hay que asumir como sea de la pues sí de la investigación ¿cómo llegué a colaborar con el conservatorio de danza? fue interesante porque ahora que lo dicen yo conozco a Mariana yo fui en la prepa con ella que ahora es la directora del conservatorio pero pues nunca en realidad simplemente era una amiga a mi y el año durante la pandemia por cierto hicieron unos este unos performances de danza lenta en Tijuana y pedían voluntarios para hacer ocupar el espacio en la ciudad y yo me voluntarié y a partir de ahí empecé a hacer una relación con ella y no sé por qué les gustó que yo fuera su performer este amateur entonces me invitaron a dos a tres o sea ya he colaborado en tres performances que ellas han hecho este o sea me han convertido en bailarín no profesional este y entonces ellas hicieron un un performance sobre box box en la ciudad de Tijuana y tenían una idea interesante de que la ciudad de Tijuana es una es una fábrica de boxeadores y querían mostrarlo en la y yo les dije oye por qué no ya que están explorando temas así como mucho más sociales por qué no entonces así fue como me acerqué con ellos y les super latió una de ellas estaba haciendo su maestría en tal arts en coreografía entonces como que tenían muy frescas las las metodologías como de acercamiento al al ámbito social de la danza entonces bueno con ellas construimos juntos este esquema de hacer talleres retroalimentación talleres retroalimentación y hacerlo semanalmente en ese sentido sí fue colaborativo con ellas no con la comunidad ¿qué más? ah bueno el tema de la legitimación académica este mira creo que no es algo que está tampoco tan lejos de que suceda me acuerdo en la UNAM que me invitaste que estaba Silvia Yorguli de moderadora justo preguntó eso mismo ¿no? de cómo cómo le haces o sea cómo le vas a hacer para que esto te valga para tus puntos para creo que hay experiencias de las que podemos aprender ¿no? este definitivamente en Estados Unidos hay algunos este posgrados que permiten hacer un disco de rap por ejemplo como en vez de tesis ¿no? y en México hay experiencias interesantes la UAM específicamente tiene no le llama tesis le llama idónea comunicación de resultado precisamente para digamos romper el esquema de tesis como una forma de comunicar el resultado de una de una investigación entonces o sea no sé no la tengo la respuesta por supuesto ¿no? pero digamos creo que ese tipo de experiencias pueden ser importantes lo cierto y es como creo que ese es el laberinto al que nos metemos y quizás son las cadenas que tenemos o la cruz que cargamos quizás la cruz que cargan es que es bien difícil prescindir de lo escrito o de lo verbal porque en las ICR de la UAM pues también se necesita algo escrito un soporte escrito más allá de que hagas un disco de música o una exposición hay una base escrita ¿no? y un poco lo que les comentaba ahorita finalmente la información verbal la información escrita sí se hace necesaria para comprender ¿no? pero insisto hay que verlos como complementarios y bueno esto ya comenté Natali ah lo de lo de los niveles de análisis como individual y colectivo eso es algo que fíjate que eso lo 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 propusieron o lo aportaron las las chicas del conservatorio de danza que eran muy enfáticas en decir que porque uno decía no es que él tiene más condición que yo eran muy enfáticas en decir a ver cada quien estamos bailando y obviamente nos cansamos de experimentarnos individual pero ante todo somos un cuerpo de baile un cuerpo colectivo de baile y eran muy enfáticas porque lo que estábamos construyendo era una coreografía colectiva con los pasos que cada quien aportara pero el énfasis era eso estamos construyendo una coreografía que es de todos que es para todos y ahora sí que asuman eso en temas de niveles de análisis pues es otro reto es otro reto como el de construir el dato o sea cómo analizas la experiencia colectiva y la experiencia individual que creo que es el reto que tenemos pues como en el ámbito sociológico cómo ir del cómo ir del dato individual a la construcción mucho más conceptual analítica de lo social bueno eso es eso es estamos enseñando a los quisistas hacer sí yo creo que por último creo que ese laberinto en el que estoy metido tiene que ver con esto que comentabas o platicaba en la mañana con otra colega y es que finalmente el gran reto es que esto va a terminar escrito esa es la gran paradoja en el colega me están pidiendo un informe escrito porque no hay otra modalidad de presentar eso entonces voy a hacer este estamos estamos en la generación de eso entonces bueno pues es también como asumir la otra cosa es que creo que las posibilidades de la escritura o sea la escritura te da otras posibilidades también que no solo en la forma académica o sea digamos también uno puede echar mano de la escritura como una posibilidad creativa y ahí bueno quisiera hacer resto de literatura pues pero digamos este es algo también por explorar no sé ah biocronopolítica este pues es algo que me inventé yo pero con base en conceptos existentes de biopolítica y de cronopolítica quienes están trabajando regímenes de movilidad y expropiación del tiempo trabajan con el concepto de cronopolítica en este momento se me van los apellidos pero no no es algo que estoy como casi nada que les presento este sí creo que creo que sí bueno muchas gracias Juan Antonio muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en tu sala y a quienes siguen conectados fue muy interesante esta sesión y estamos terminando además muy a tiempo también así que gracias gracias a todos por estar gracias